Señor, abre mis labios, abre mis labios. Señor, abre mis labios, sobre los mares y la fianza sobre los ríos. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, Él se recibirá la bendición del Señor, le hará justicia, el Dios de salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Portones, alzad los denteles, levanta los puertos antiguos, va a entrar el Rey de la gloria. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Portones, alzad los denteles, levanta los puertos antiguos, va a entrar el Rey de la gloria. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. unir a sus brazos de impureza, que además se pague sus delitos de la vida. Alumbra con todos nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes y ser primero a quien agradecidas, serán nuestras voces cuando suenen. Amén, glorificado sea el Padre eterno, así con su ritmo Jesucristo y así con el Espíritu para Dios, ahora y con nuestros hijos de los hijos. Amén. 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 Espérame la alegría de tu salvación, afiánchame con espíritu generoso. Encerraré a los malvados tus cantos, los pecadores volverán a ti. Y líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantarán bien en el cual tu justicia. Señor, te abrigas los baños, y te votarán para tu alma a la paz. Si los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran un arcausto, no lo querrías. Tu sacrificios, mi espíritu rebotado, tu corazón, quebrantado y humillado. Tu no, no es su bendición. Señor,� por tu voluntad, el favor este ha sido, que construyeran las murallas de Jerusalén. En el consenso es para los sacrificios rituales, con su relación con nosotros, sobre todo el mar se encontrarán los hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como él, mi Señor, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Contra mí, contra mí, sólo es el Señor, el misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche nos cesan. Por la fecha es gracia de la anciana de mi cuerpo, una herida de fuertes dolores. Salvo al campo, no hay luz a la espada, en toda la ciudad, desfallecidos de hambre. Salvo al campo, no hay luz a ser donde para sus sentidos por el país. Salvo al campo, no hay luz a la espada, porque han rechazado en todo a juda, que le das con tu garganta de estigo, porque nos has venido sin remedio. Se despliega la paz y no hay quien está, al tiempo de la juera sucede la culpación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque vengan contra mí. Con lo que te haces a un hombre, no desprestigues tu dolor, no glorioso. Señor, no hay luz a la esposa, pero no hay luz a la esposa. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos Señor nuestra impiedad Queremos pecado contra ti El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y lo dejaste es tu pecado Aclama al Señor tierra y crea Servida al Señor con alegría Y encabe su presencia con aclamaciones Saber que el Señor es Dios Él nos hizo y nosotros somos su pueblo Su pueblo y puertas de su reza Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus ángelos con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es nuevo Su incendio que a la estrella Su fiel y adoro a todas las relaciones Gloria al Padre y al Hijo Que al Espíritu Santo El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y lo dejaste es su reza Muy a gusto presumo de mis debilidades Porque así residirá en mí la fuerza de Cristo Por eso vivo contento en medio de mis debilidades De los insultos, las privaciones, las persecuciones Y las dificultades y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte En la mañana Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En la mañana Hazme escuchar tu gracia El Señor ha visitado Y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Por el Señor Y al Hijo Por el Hijo Y al Hijo Esa es la pasión de la plaza de Javier y su sierro. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la sanación príncipe de nuestros heridos y de la palabra de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que suelo a nuestro Padre ahora. Amén. 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 Salva al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vivireina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todas las estrellas, la luna, los cuares, todos canten en coro al Señor. Alabado al Señor en su templo, alaba tu poder y bondad. Alabado al Señor, cielo y tierra, alaba al Señor sin cesar. Abrandirán los montes, los bares, los pilares, el rayo y el sol. Al glorioso lo canten con gozón, la grandeza de Dios y su amor. Alabado al Señor en su templo, alaba tu poder y bondad. Alabado al Señor, cielo y tierra, alaba al Señor sin cesar. Gloria al hombre que todo lo creadores, gloria al Hijo que nos redimió. Gloria al Señor al Espíritu Santo, gloria, gloria por siempre al Señor. ¡Alamada al Señor en su templo! ¡Alamada al su poder y bondad! ¡Alamada al Señor cielo y tierra! ¡Alamada al Señor sin cesar! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos a la casita de nuestra Madre Santísima para participar en esta Eucaristía. Estas misas, de nueve todos los días, la ofrecemos por el Venerable Cabildo y todos los sacerdotes que colaboran con nosotros en la atención en la Basílica a todos ustedes, peregrinos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, sacerdotes, canónigos, que han pasado por esta Basílica. En esta ocasión, en primer lugar, quiero darle gracias al Padre Leonardo, Monseñor Leonardo Tinoco, que me cedió esta oportunidad de presidir la Santa Misa. En este día, en este día, con ocasión de 55 años de sacerdocio, que cumple el día de hoy, juntamente con mis compañeros. La intención de la Santa Misa es por eterno descanso de Eva Salas Arroyo, que cumple cuatro años, ocho meses de fallecida. Pidamos a Dios por su eterno descanso y pedimos también por Graciela León Santana, que cumple años. Para que el Señor atienda benignamente nuestras súplicas, imploremos la intención de Nuestra Madre Santísima, reconociendo a los pecadores, y pidamos perdón diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Padre Santo, Tú que hace cincuenta y cinco años me has elegido, no por méritos míos, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de Tu Iglesia. Concedeme a anunciar Tu Evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad Tus sacramentos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Eclesiástico Las palabras amistosas multiplican el número de amigos. Los labios amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden muchos, pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva amistad, vete contiento, no te le confíes tan fácilmente, pues hay amigos que lo son por conveniencia y no son fieles en el día de la desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que da seguridad. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Ningún dinero ajusta para comprarlo. El amigo fiel es un tónico de vida. Los que aman al Señor, lo encontrarán. El que teme al Señor, sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como él. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Señor, guíame por la senda de tu ley. Señor, guíame por la senda de tu ley. Señor, bendito seas. Enseñame tus leyes. En tus preceptos tengo mis delicias. Jamás me olvidaré de tus palabras. Señor, Señor, guíame por la senda de tu ley. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. La vez vuelve a luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu ley. Señor, guíame por la senda de tu ley. Enseñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley. Que es lo que quiero. Señor, guíame por la senda de tu ley. ¡Aleluja! ¡Aleluya! Tu Palabra, Señor, es la verdad, santificanos en la verdad. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judá y de Transjordania. Y de nuevo, se le fue acercando a la gente, él les estuvo enseñando cómo era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es ilícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos Dios, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Palabra del Christmas. ¿Ok? Gracias. Muy ilustre señor canónigo, don Jesús Gutiérrez Rodríguez, que nos preside esta Eucaristía. Muy ilustre señor canónigo, don Salvador Martínez Ávila, nuestro rector aquí en la Basílica. Hermanos todos en el cabildo, hermanos en el sacerdocio, hermanos y hermanas todos. Hoy pedimos en esta santa misa por nuestra hermana Eva Salas. Con mucho cariño nos unimos a esta intención, siempre pidiendo por nuestros hermanos difuntos, poniéndolos en el altar del Señor. Señor, encomendándolos siempre a la misericordia de Dios, que mejor manera que a través de la santa misa. También tenemos el día de hoy el gusto de que el sacerdote que nos preside, el señor canónigo Jesús Gutiérrez Rodríguez, cumple 55 años de ordenación sacerdotal, precisamente en este día. 55 años que se dicen muy rápido, pero que no pasan muy rápido, aunque la vida se va muy deprisa. Sin embargo, 55 años es más que toda una vida al servicio de Dios, como sacerdote. Imaginemos en el año 64, en este día primero de marzo, cómo era México y cómo es ahora. Las grandes y enormes diferencias, las etapas que se han ido recorriendo. Y un sacerdote, don Jesús Gutiérrez, que ha ido recorriendo todas estas etapas, acompañando al pueblo de Dios, que peregrina en esta arquidiócesis de México. Con cuánto fruto, cuántas personas se han beneficiado de su ministerio, cuántos enfermos han recibido la unción, cuantos han recibido la absolución, los demás sacramentos, el bautismo, etcétera, la celebración diaria de la Santa Misa. Un gran don de Dios, cada vida sacerdotal. Pero cuando esta vida sacerdotal es vivida, a lo largo del tiempo, y llegamos a un aniversario como el que estamos ahora celebrando, es realmente para darle gracias a Dios. Y de una manera sencilla, don Jesús Gutiérrez no ha querido hacer una gran fiesta, porque sabemos que las fiestas son hermosas, pero más profundo es celebrar la Eucaristía, celebrar nuestro sacerdocio, celebrando la Santa Misa. Y que mejor, en este día, y así lo ha querido a él, en compañía de sus hermanos, en el Cabildo Colegial de Guadalupe, de sus hermanos canónigos, y de nuestros demás hermanos sacerdotes, que comparten con nosotros este gran amor por el pueblo de Dios, que pasa por aquí, por esta Basílica. Es una gran alegría. Quisiera solamente recordar, antes de meditar un poco en la Palabra de Dios, que el señor canónigo, don Jesús Gutiérrez Rodríguez, se ordenó el primero de marzo del año 1964, junto con sus compañeros sacerdotes, don Abundio Camacho, Humberto Santín, Antonio Ramírez, Ernesto Reynoso, y Edilberto Nieto. Esa alegría de verse con la ordenación sacerdotal, todavía muy muchachos, empezando ese servicio a Dios, y habiendo sido ordenados por el señor obispo, que de Dios goce, don Francisco Orozco y Lomelí, en nuestra Catedral aquí de México, habiendo ocupado diversas parroquias, habiendo sido párroco a través de muchos años, en la colonia Sector Popular, en Xochimilco, en Azcapotzalco, en Culhuacán, donde le tocó ser formador de dos futuros obispos, porque fueron sus vicarios, don Salvador González, que ahora será obispo, don Jorge Estrada, fueron sus vicarios parroquiales, y de alguna manera, él les transmitió esta formación. El tercer hijo de don Jesús Gutiérrez, y de María de Jesús Rodríguez, como todo coincide, su papá se llama Jesús, su mamá María de Jesús, el tercer hijo, y también se llama Jesús, se ordena en un día como hoy, que celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Con mucho amor, don Jesús Gutiérrez, ha dedicado su ministerio, a la Santa Iglesia. Una palabra sobre, lo que nos transmite la Sagrada Escritura en este día, en el Evangelio según San Marcos, le preguntan a Jesús, si es lícito divorciarse de su esposa, y Jesús, como sabemos, les responde con las palabras del Génesis, desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En aquel tiempo, Jesús responde, con esta respuesta, que es impopular, también hoy es impopular, si decimos, tienes que ser fiel en el matrimonio, es una respuesta no agradable, no popular, también Jesús, en ese momento, los judíos decían, qué bueno que nos dejen divorciarnos, y Jesús responde diciendo, no, la fidelidad, la fidelidad, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en la primera lectura, se nos habla, de la amistad, la amistad, encontrar un amigo, es encontrar un tesoro, nos dice el libro del Siracide, hay amigos por conveniencia, tienes muchos amigos, pero a la hora de la hora, a la hora de la prueba, son pocos tus amigos. y dice la Sagrada Escritura, el amigo fiel, que es un tesoro, es un refugio que da seguridad, el que lo encuentra, ha encontrado un tesoro, el amigo fiel, no tiene precio. Y aquí, quisiera reflexionar, quién es nuestro amigo, al final de todo, nuestro amigo, es Jesús, como lo dijo en la última cena, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Don Jesús Gutiérrez, ha sido amigo de Jesús, ha sido un siervo de Jesús, pero que Jesús le dijo, ya no te llamo siervo, ahora te llamo amigo, y ha sido amigo de Jesús, y en Jesús ha seguido esta fidelidad, así como se nos exige la fidelidad en el matrimonio, así se exige la fidelidad en el sacerdocio, desde que nos ordenan, hasta el último de nuestros días, pasando por todas las vicisitudes, todas las épocas, tenemos que ser fieles a Jesús. Jesús es nuestro amigo fiel e incondicional, y quiero terminar diciendo que, que hermoso que don Jesús Gutiérrez haya querido compartir este momento, con toda la asamblea aquí presente, y de manera especial con sus hermanos sacerdotes, que somos amigos de Jesús, y amigos entre nosotros, porque Jesús es nuestro amigo, Jesús es el amigo fiel, nadie tiene mayor amor, que el que da la vida por sus amigos. Don Jesús Gutiérrez, todos le expresamos nuestra gran felicitación, y la iglesia le agradece estos 55 años de vida sacerdotal. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A cada petición vamos a responder, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Por nuestro hermano ilustre señor Canónigo, en mérito Jesús Gutiérrez Rodríguez, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiteral, para que lleno de fuerza del Espíritu Santo, que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que, ejerciendo fielmente el ministerio, congregue al pueblo en la unidad, y se salve él y los fieles que tiene encomendados. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que se entregue al bien de la iglesia, y de los fieles que tiene encomendados, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino como modelo del rebaño. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que cuando aparezca el Supremo Pastor, pueda rendir buena cuenta de la administración que le fue confiada, y alcance el premio de su trabajo. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que el Señor bendiga los lugares donde nuestro hermano le encomendó, libere el mundo de toda miseria, sea padre por los desvalidos, apoyo por los que sufren, alimento por los pobres, salud por los enfermos, y perdón por nuestros pecados. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Pidamos también por el cumpleaños de Graciela León Santa Ana. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Por el eterno descanso de Eva Sález Arroyo. Oremos, Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Pido también al Señor por todos mis superiores. La mayoría de los difuntos solamente sobrevive uno, un Señor Sapien. El Señor Obispo que me impuso en las manos, por todos los superiores de quienes recibí muy buenos ejemplos, y que gracias a ellos, y desde luego a la providencia divina, he llegado a esta edad de 55 años. A todos ellos, por todos ellos pido que la Santísima Madre, Madre de Jesucristo, Sumo y Etero Sacerdote, los premie por todo el bien que me hicieron. Pido también por mis familiares y amigos, que colaboraron en mi formación. Y a todos mis compañeros colónigos y presbíteros, que con su ejemplo y ánimo, me ayudan cada día a ser mejor servidor del pueblo. Oremos al Señor. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Padre, intercede. Padre, la oración de tu pueblo, recíbela. Y ya que has querido escogerme para servir a tu iglesia, concédeme la gracia de ser siempre fiel al ministerio que me has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Amén. 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 Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, te ofrecemos este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu del servicio y lleves a su plenitud lo que sin méritos propios nos has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la Alianza Nueva y Eterna. En tu designio salvífico, has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad de tu pueblo santo y alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos. Se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando llenos de alegría. ¡Gracias! 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 Enriquece estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Y desde aquella noche, este es el gran misterio de nuestra fe. Amén. 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 también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuauhtatuachi y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Unidos en una sola familia por nuestro bautismo, Oremos al Padre como Jesús, hermano nuestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. 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 Este es Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dueño de mi vida, vida de mi amor. Ábreme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida, vida de mi amor. Ábreme la herida de tu corazón. Corazón divino, dulce como la miel. Tú eres el camino para el alma fiel. Cuento de mi vida, vida de mi amor. Ábreme la herida de tu corazón. Corazón divino, dulce como la miel. De tu sangre el vino, de tu carne el pan. Amén. 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 ¡Gracias! Tú eres la esperanza del que va a vivir, tú eres el remedio del que va a morir. ¡Gracias! Corazón amante, sé mi protección, que me melan llama de tu santo amor. ¡Gracias! Corazón amante, sé mi protección, que me melan llama de tu santo amor. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Vayan en paz. Amén. 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 Y luego, ¿no? ¿Una? Ajá. ¿Dos o tres? Sí, sí. Y tres, exactamente. Sí, sí. Sí, sí. ¿Es algo lo va a cantar? No. Es considerado la tira, 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 tira. La primera, la tercera, la segunda, la segunda, la segunda. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.